Hola Cocinacas, hoy vamos a enseñaros a cocinar un plato delicioso, muy nutritivo y saludable. Es temporada de higos y este es el ingrediente principal de la deliciosa ensalada templada de hoy. Es un aperitivo sabroso y muy natural. ¡Vamos a ello! Para preparar esta receta necesitaréis 7 u 8 higos Brotes tiernos 3 o 4 rodajas de queso de cabra Jamón ibérico Un chorrito de aceite de oliva virgen extra Un chorrito de vinagre de Módena Y unas nueces picaditas En primer lugar, cortaremos los higos y vaciaremos en un bol su contenido, ayudándonos de una cuchara. Una vez tengamos toda la carne de los higos en el bol, añadiremos un chorrito de aceite de oliva virgen extra y otro de vinagre de Módena. Removeremos bien para integrarlos y crear una salsa espesa. Por otro lado, marcaremos en una sartén a fuego fuerte las rodajas de queso. Hacedlo por ambos lados y retirarlas con cuidado una vez el queso empiece a fundirse. Para montar la ensalada, pondremos en el bol elegido los brotes tiernos, extenderemos la salsa espesa de higos por encima, añadiremos las virutas de jamón ibérico, colocaremos cuidadosamente las rodajas de queso de cabra por encima, añadiremos las nueces partidas y finalmente añadiremos un chorrito de vinagre de Módena por encima de nuestra ensalada. Esperamos que te haya gustado la receta. Si es así, háznoslo saber con un like. Comparte la receta con algún amigo o cocinillas y no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para no perderte ninguna receta. Y recuerda, hacerlo tú mismo es siempre más divertido y saludable. ¡Hasta pronto Cocina Cash!